En el puerto San Juan del Sur fue inaugurado el nuevo Food Park, una opción gastronómica para los turistas nacionales y extranjeros que visitan esta bella ciudad costera. Este ha sido un esfuerzo que el gobierno está haciendo en el puerto de San Juan del Sur para crear una iniciativa nueva de todo lo que hemos venido ofreciendo en los años anteriores, principalmente en la época de Semana Santa. Este parque de comida va a dar la oportunidad de que la familia en comunidad venga a hacer uso de los diferentes servicios que se le están ofreciendo. Esto es algo nuevo para nosotros como empresa, es algo también, una experiencia bonita donde nosotros venimos a compartir de nuestros productos para que los clientes, las personas conozcan lo que es solo crepa. El concepto de Food Park es la creación de un espacio familiar en donde se puedan degustar diferentes tipos de alimentos, bebidas e incluso deliciosos helados como los elaborados por Magic Frozen Roll and Blue Lab. Yo soy guatemalteco, pero nos encanta este país, como mamá nos decidimos venir a vivir aquí, una aventura y qué más sobre una Volkswagen 74. Nosotros hacemos helados en rollo, bastantes novedosos por lo que se dieron cuenta, nosotros lo hacemos al gusto del cliente, aquí los esperamos. Ahora, ¿qué le parece que hay un espacio para que la población y los turistas puedan disfrutar de estas delicias? Me parece excelente y me parece muy bonito, les quedó perfecto. La inauguración realizada este jueves estuvo a cargo de la Empresa Portuaria Nacional y la Alcaldía Municipal de San Juan del Sur. Hay más de 10 negocios, ¿verdad? Y va a estar funcionando a partir del día de hoy, toda la Semana Santa y luego una semana de Pascua ellos se retiran. Nosotros consideramos que esta es una buena estrategia porque es un lugar más de oportunidades para nuestras familias que nos visitan, para nuestros turistas que vienen también en los cruceros y para nuestras familias locales y nacionales, ¿verdad? Para tener una diversión en familia, en tranquilidad y en paz. Nos sentimos muy orgullosos de encontrarnos acá desde el puerto de San Juan del Sur, desde el Food Court, donde nosotros, Petrogas El Verde de la familia Nica, como patrocinadores hemos aprovechado para hacer el importante donativo de estos contenedores para que se unan a nuestra campaña, Yo Cuido Mi País. Así que ya sabe, en estas vacaciones de Semana Santa, si su destino es San Juan del Sur, el Food Park es una opción económica a visitar. Jared Clarsenteno, Multinoticias.